Muy contento de estar aquí en el malecón de Maracaibo, reactivando este Plan Nacional de Hidrovías, donde hemos puesto al servicio del pueblo de Zulia dos embarcaciones que están a mi derecha, Bianca 2 y Bianca 3, con capacidad de 110 pasajeros, saliendo para los puertos de Altagracia, saliendo para Cabima y los fines de semana los vamos a utilizar para ir a Isla de Toa, el municipio Padilla y desarrollar un sistema de transporte multimodal que sirva de cabotaje para el transporte de carga, para el transporte pasajero y utilizar este recurso al máximo con nuestro Ecequivo. El Ecequivo es de Venezuela, el Ecequivo es nuestro y el sol de Venezuela nace en el Ecequivo y como decimos aquí en el Zulia, nace en el Ecequivo y duerme en el agua de Maracaibo, venceremos, adelante.